Yo creo que es un trabajo que debemos de hacer en conjunto. Yo agradecería que todos colaboráramos con los niños. Que cuando viéramos un niño que es violentado, lo podamos denunciar a esa persona que lo violenta. Que cuando veamos un niño que no va a la escuela, un niño que no está registrado, podamos ser nosotros esa vocecita que ayude a que ese niño esté en mejores condiciones. Tenemos muchos convenios con la Secretaría del Trabajo, para que los niños mayores de 15 años, a través de un acuerdo con los papás, puedan ayudar a la economía de la familia, si es el caso, y que sigan estudiando, que no dejen sus estudios. Creo que son oportunidades. El que tengamos otro tipo de convenios, por ejemplo, con los niños de hijos de papás, que son jornaleros, que nos llevamos nosotros toda una escuelita, para que mientras ellos están en este lugar, en otro de los municipios, ellos no dejen sus estudios. Que sí pueden ayudar un poquito a la mejora de la selección de la fruta, de la verdura, a la que fueron a hacer, pero que lo vean como algo divertido, no como un trabajo. Nuestros niños con nuestras niñas, y bueno, cómo no pensar de una manera especial para nuestros niños del Centro Estatal de Cancerología, o nuestros niños con VIH, o nuestros niños que tienen algún tipo de enfermedad un poco más crónica. Yo creo que esta es la intención de visitar hoy este centro, y aquí reunir, y a través de la misma Secretaría de Salud, detectar quiénes son estas personas que requieren también el apoyo de un regalo como este, que se entregan hoy 100 tablets. Ahorita vamos a pasar precisamente también a los niños que están en sus... pues que acaban de recibir el tratamiento, que están ahí en alguna de las habitaciones. La intención es que pasen un día muy especial.